Polo Democrático Alternativo El momento que vive el debate parlamentario hoy es solemne y trascendental. Polo Democrático Alternativo Polo Democrático Alternativo Polo Democrático Alternativo ha trabajado y sigue trabajando por una verdadera ley de víctimas en Colombia. Hemos hecho más de 200 proposiciones en el debate que acaba de transcurrir en el Congreso con relación a esta norma. Y ahora vamos a pedirle a la Corte Constitucional que revise los aspectos que consideramos son aún insuficientes y limitados en esta ley. Queremos una ley de víctimas que efectivamente contenga a todo el universo de personas que han sido afectadas por la violencia. Que trate por igual a las víctimas del Estado, a las víctimas de los grupos armados ilegales, a los desplazados, a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. E igualmente queremos que en Colombia la restitución de tierra se haga posible. Y para ello le pedimos al gobierno que retome el control en aquellas zonas en las que los paramilitares, las grandes empresas, los terratenientes siguen siendo quienes dominan. Por una verdadera ley de víctimas, de reparación y de restitución. Polo Democrático Alternativo ¡Gracias! ¡Gracias!